Yo de tres monedas para el gusto El grupo lo formamos hace dos años Somos amigos pero Joaquín y Cresencio son hermanos Y Don Aníbal es el papá de ellos Ah, y yo me llamo Rolanda Al grupo lo pusimos así porque somos de una ciudad por el nombre de Guadalupe, California Y por eso somos... Los compas de Guadalupe Nos gusta la música como los grupos de Ramón Ayala Los caretes de Linares, Miguel y Miguel Y por supuesto, la música de mis ídolos, Los Tigres del Norte Andaba la noche aquella con una daga clavada Y vean, ya estamos en semifinal Solo que no podemos practicar mucho Porque Cresencio se fracturó la clavícula Que aguamazo la arrimaron Pero con todo el dolor, aquí está Porque esto es lo que queremos Por eso lucharemos para llegar a la final Interpretando besos y caricias Ellos son los compas de Guadalupe Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos, yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño, el cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero, que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Para, pa, 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 pa Yo lo estoy viendo así con momentos muy grandes, como por ejemplo la boda de alguien, este... ¿Cómo? Perdón, a ver, perdón, permítame, perdón, a ver. Hay que meterle más de su cosecha, algo novedosón, yo escucho el mismo arreglo de Ramón allá de los 70's, exactamente, pues échenle más creatividad, caballones. Y fíjate, Pepe, a mí es lo que me gusta ver a unos chavos de, no sé cuántos tienes, ¿tu papi? Yo tengo 16. Tú, tú, mi bueno, tú ya estás más correteadito el de allá, ¿verdad? Yo tengo 43. Muy bien, pero tú eres muy bien, hermano, ¿a lo que voy? ¿Tienes 43? 43. Correte, aporte, rengeliego. Pero a lo que voy, sangre joven, en general son un grupo joven y vale la pena rescatar estos éxitos, mi lupillo, de toda la vida. A mí me gusta cómo se oye el sonido que tiene así de aquellos tiempos, ¿verdad? Es un sonido ya ahorita, ya es diferente porque lo nuevo pues viene ya muy parecido uno al otro, ¿no? Exacto. Bien, pues el público decidirá que honra. Quiero saber por qué se está riendo el fantasma. Fanta, why are you laughing? Cuéntanos el chico. Dijo, don Chito, que mi compa está correteada por terrasaría, como si estuviera bien joven usted. No, pero yo me veo de mi edad. Mi compa tiene 43 y parece 50. Cuenta. No, está, se lo chinga, se lo chinga. ¿Cómo vio a los compas de Guadalupe, Fanta? No, está que están bien chidos los plebes, yo sí me hubiera tomado unas tres tecatonas rojas más chingas en este tema. Y también, solamente nomás, igual como es mi compa, hay que buscar nomás un estilito que la gente se pueda identificar con ustedes al momento de escucharlos. Que digan, ah, estos son los muchachones, pero es todo lo que les digo. De acuerdo con usted. Perdón, oye, oye, es temática Vegas, no circo, a Tyder, hermano. Que es muy barro. Es usted un pelado. Temática Vegas. Debe ser hermoso. Gracias, ya sé que le gusta mi outfit, muy elegante. De niño. Todos, la verdad, se ven muy bien todos. De una mentecita. Ahí te va, ya sé que me querías ver. Buena vista, buena vista, buena vista. Cocheto. Ok, pues ya. Quiero pedir una disculpa pública a lo que le acabo de decir aquí a Luis Coronel. No se tiene que disculpar. Te ves tan bien que hasta Lupi Rivera está en la playera tuya, mira. Igual. No contaban con mi asunto. No soy el Chapulín Colorado, señor. No sé lo peor de ver. ¿Por qué los veo tan asustados, muchachos? Quisiera saber. ¿Qué pasa? No mucho, nomás. Así somos de serio. ¿Cuál es el que más cotorrea de los tres? Joaquín. 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 No, no, pues sí. Se nota, se nota, se nota. Habla, habla. A ver, habla, Joaquín. No hablo mucho, pero nomás tengo miedo porque yo sé que tengo mucho en mi mente del bajo y... ¿Sí? Ya. Lo hiciste hermoso, mi güero. Salió muy bien. Lindo, de verdad. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchísima suerte, muchachos. Hacen con sus compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!